Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pato Brusa. Hoy está con nosotras el doctor Alejandro Saleta, amigo de la casa, diría yo, que siempre nos trae estos temas de desparasitar, de ponernos a punto, poner todas las máquinas, porque en realidad son todos los cuerpos a punto. Bienvenido, querido. Hola, ¿qué tal chicas? Un gusto, un placer, Pato y Sil, como siempre, estar aquí para compartir con ustedes y desde México, de verdad, a todos nuestros resonadores, un fuerte abrazo. Gracias, Ale. Ale, querido, ¿qué está sucediendo en este momento, planeta Tierra? ¿En qué andás? Vos que sos tan activo, tan estudioso, y que siempre andás por algo más, ¿qué es lo que en este momento te ocupa? Mira, tengo algunos meses que vengo reflexionando sobre el tema de la inteligencia artificial, desde su concepto matemático y sobre todo la programación. Por ejemplo, acá en mi universidad, donde trabajo, van a sacar ya la ingeniería en inteligencia artificial. Esto quiere decir que los chicos se van a poder titular como ingenieros en inteligencia artificial, desde el manejo de la herramienta hasta cómo utilizarla y cómo programarla. Pero empecé a reflexionar mucho. Voy a atar dos conceptos, que el primero es el de los resets, los resets planetarios, desde el famoso diluvio aquel que nos mencionaron en la Biblia y en muchos otros lados. Y también quiero mencionar la inteligencia artificial actual. Alguien diría, ¿qué tiene que ver? Estos resets de un diluvio, estos resets del 1745, que más o menos lo tenemos identificado, lo que fue el mode flat, ese reset de aquel Egipto que desaparece de repente, de aquellas tierras mayas y aquellas tierras incas que de repente desaparecen. Bueno, pues, está muy ligado a la inteligencia artificial actual. En otras palabras, todas las civilizaciones anteriores llegaron a un número de información valiosa, base de datos. De una forma ya sea arcaica, moderna, sofisticada, cuántica o demás, lo que nutre a una inteligencia artificial son los datos. Por ejemplo, ya todos sabemos que si estamos charlando entre amigos y de repente yo hablo de un viaje a Cancún, que quiero pasarme un rato en la playa y que quiero un resort de cinco estrellas y no sé cuántos rollos, y de repente abro el teléfono móvil, me aparece en la publicidad justo la conversación que tuve con mis amigos. Y así la gente no me dejará mentir, porque hace algunos años que muchos de nosotros hablábamos de que te espían desde la bocina del móvil, la cámara frontal, entre otras cosas más. Bueno, si nos vamos un poquito más atrás, nuestro cuerpo también ha estado impregnado, por eso estoy ligando otro concepto más que es la desparasitación. ¿Por qué? Yo empecé a encontrar correlaciones, por ejemplo, gente que empezaba un protocolo de desparasitación, en pocas semanas se le descuadraba toda la vida, se empezaba a tener un problema financiero, luego de repente una bronquita en casa, luego de repente otra cosa, y eso lo seguí como estadística. Bueno, a la conclusión que estoy llegando como hipótesis, y siempre como le digo a toda la gente para compartir, es que lo tomen, si no les resuena, déjenlo en cuarentena, y si no, pásenlo ya al procesador. ¿Qué quiere decir? Estamos perfectamente monitoreados por alguna maquinaria que yo le llamaría inteligencia artificial arcaica, de las primeritas, donde desde los parásitos, desde nanopartículas, que no puedo decir los nombres aquí porque luego nos quieren cerrar los canales, pero estas nanopartículas que se están haciendo tecnológicamente cada vez más, que en laboratorios podemos ver, nosotros nos convertimos en replicadores de información. En otras palabras, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestro nivel vibracional, algo o alguien recoge los datos. Y nosotros, desde el interior de nuestro cuerpo, somos monitoreados por algún tipo de inteligencia, y estoy hablando de mil, dos mil, tres mil años atrás, de aquello que después se proclamó como un creador, que en realidad no es un creador, yo le llamo el deformador, porque estoy partiendo de una humanidad primigenia que cuando es envirulada o que cae un virus, se apodera de los datos y se los lleva. Lo mismo que hace un virus de la computadora actual. Yo el otro día quise descargar unos videos de Instagram y me metí a una plataforma de cómo convertirlos a MP4 y se metió un virus y se metió un virus a mi computadora que empezó a rastrear todos mis contactos, que empezó a bajar toda mi información y todas mis preferencias. Eso, alguien toma ventaja de todo eso. En otras palabras, lo que quiero es decirles es que si estamos conscientes de que nuestra información no es privada, sino que hasta los pensamientos, salud, los pueden tener hackeados. Por eso, en algunos de mis programas hablé del hackeo a la humanidad, pues ahora es responsabilidad de todos nosotros hacer un firewall, que le llaman pared de fuego, un contra hackeo y finalmente un rediseño de la humanidad. Y entonces, en ese orden, nosotros viéndonos como un computador biológico de inteligencia natural, no ponernos en contra y a destruir la inteligencia artificial, sino así, igual que como un coche, igual que como una computadora, un ordenador o un teléfono móvil, son herramientas, o herraciertas, como le quieran llamar. Y entonces, nosotros podríamos rediseñar desde nuestro interior todo. ¿Para qué? Para que esta herramienta se vuelva otra vez a favor de nosotros en este constructo. Y los cambios planetarios que se vienen, se vienen nuevos paradigmas, se vienen nuevas condiciones biológicas de nuestro sistema interno, tampoco voy a decir los nombres, uno se llama como Adán, pero le quitan una palabra, y el otro como Rana, pero le quitan otra palabra, son parte de nuestras células. Y entonces, ese rediseño es adelantarnos al gran reset. El gran reset de los descontroladores de este planeta va a fallar y en ese fallo es donde nosotros podemos tomar ventaja de reconfigurar nuestro ser desde nuestro interior. Y la buena noticia para la humanidad es que vamos bien, se empiezan a experimentar síntomas, cansancio, mareo, de repente dolores articulares, a veces amanecemos con un sabor extraño en la boca y dices, pero si ni cené nada, ni nada, entonces estamos inclusive arrojando ya químicos fuera de nuestro cuerpo para una limpieza interna y un rediseño de la humanidad. Es eso justo lo que ando haciendo como travesuras de este año. Nos motivan tus travesuras. Aparte me encanta todo como lo vas citando porque claro, es discernimiento puro y duro. Ale, ¿en qué podemos colaborar nosotros para este rediseño humano? Ya que lo traemos a la conciencia y ahora conscientes de esto para usar estas erras ciertas como la inteligencia artificial a favor nuestro. ¿Por dónde vamos? Sí, mira, yo creo que por ejemplo estas alianzas que estamos haciendo nosotros como youtubers, influencers, comunicólogos y demás, a veces me da risa porque la gente se engancha más como cuando nos empezamos a destrozar unos con otros y a decir malas cosas de uno que otro. Pero, creo que hay que tomar primero el primer paso es de toda la información que nos vamos aportando muchos comunicadores o canales como el de ustedes es tomar información pero no abrumarse porque demasiada información es como si te comieras 40 cortes argentinos en un solo día con 10 botellas de vino. O sea, te vas a agarrar un empacho como decimos en México muy fuerte. Entonces, la información a veces abruma. ¿Sí? A veces, por ejemplo, cuando yo pasaba mis primeros canales, la gente se asustaba porque yo les decía se viene un cambio planetario, se vienen paradigmas fuertes, vamos a entrar en una sociedad inclusive en cambio de la temperatura de aquí, tampoco podemos decir mucha temperatura, humedad, lluvias, sequías, etcétera, se van a venir de algunas maneras, pero entendemos que somos adaptativos. Entonces, si somos adaptativos y luego también se viene el tema económico, económico mundial, se vienen cambios políticos fuertes, caídas religiosas muy fuertes también, etcétera. Entonces, en vez de caer en pánico, yo hago lo que le llamo teoría de conjuntos. Lo voy a poner en palitos y bolitas. Algo como cajitas mentales, hagan de cuenta, una cajita tiene temas espirituales, otra cajita tiene temas de desparasitación, otra cajita temas económicos y así. Voy poniendo en cada uno y yo le llamo pequeñas entropías. Entiéndase como entropía el caos. Entonces, yo digo, en vez de tener un mega caos, hago pequeños cajitas de caos. Cada uno tiene su caos chiquito y entre ellos los empiezo a ver de qué manera interactúa. Por ejemplo, religión, cómo puede estar interrelacionado con economía, con política, con sociedad, con moral, etc. Luego, de repente, tema de salud, que estuvo muy controversial en los últimos años, pero veo también, ¿está ligado a la economía? Sí. ¿Está ligado a la política? Claro. ¿Está ligado a un control? Sí. Y entonces, empiezo a desbaratar o a desentramar tanta parafernalia que nos dicen y le empiezo a encontrar el truco al mago, al mago de los niños que ya le veo el conejo que se le asoma o el as bajo la manga. Entonces, dejo de abrumarme y digo, ok, si ya vi por dónde andan los tiros, yo me adelanto cinco, diez o veinte años hacia eso. Entonces, empiezo a ver qué recursos dispongo. Algo que me interesa mucho es las personas que están dejando de comer. Por ejemplo, gente, entrevisté aquí a Marcus, creo que ustedes también lo conocen, un chico que ya tiene varios meses sin comer y no ha muerto, genera proteína. Empecé a ver temas como atractores de éter, ¿para qué? Para generar un entorno alrededor de nosotros. Empecé a ver también ropa Faraday, ropa Faraday que nos protege camisas, gorras y a lo mejor algunos diseños de hágalo usted mismo, cosas por el estilo y de ahí podríamos ver herramientas o herraciertas de hacia adelante cómo vamos a ir creando una humanidad rediseñada. Imagínense ustedes, se habla de las ecualdeas y se habla de muchas de estas otras cosas, pero imagínense una ecualdea donde comer sea una opción no necesariamente y tú digas ah, pues hoy llevo tres semanas sin comer y no tengo hambre y tengo bastante proteína y tengo bastante fuerza, pero después se me antoja un fruto con electroagricultura y aparte me meto en el sótano de la ecualdea en una caja de Faraday donde allí hago una reconstitución celular en una cámara tipo Wilhelm Reich de Orgón y aparte ese Orgón creo Ether ¿para qué? Para toda mi instalación de mi software y que se me descarguen paquetes de información a mi ser desde una biblioteca cósmica. Entonces suena como a película de Marvel yo creo que este guión me lo compra más rápido Marvel que para compartir pero esto es real o sea la gente debe empezar a ver que si ahora mismo estamos teniendo tecnología de inteligencia artificial pues ahora imagínate que tú le dijeras hey inteligencia artificial ármame un curso de atractores de Ether con toda la información que tengas a disposición y dime qué materiales debo tener para construir algo de esto y entonces le pones como la inteligencia artificial es como un niño que quiere que quiere que quiere déjalo y entonces si en algún momento detectas que algo o alguien lo detiene ahí te va a asomar quién es el controlador porque entonces vas a decir oye me pusiste una inteligencia artificial libre y cuando le hago una pregunta si yo le hago una pregunta le digo diseñame un arma ah pues la dejas que lo haga ¿por qué? porque es para para mal de la humanidad pero si le digo diseñame una caja de Faraday y que sea rápida dime cómo y en dónde compro las telas cómo lo pongo a tejer cuántas capas debe tener eso debería ser libre y dejar que eso siga para adelante entonces es ahí donde digo volver a utilizar la inteligencia artificial para bien de la humanidad hacer que todas estas redes sociales en vez de ser como una red la palabra red no me gusta porque parece atrape pero yo llamaría círculos de confianza yo tener con todos mis youtubers así que de repente compartamos información libre para compartir imagínate una biblioteca de diseños diseños de casas diseños de de teletransportadores de portales cuánticos de información sistemas meditativos resignificando la palabra meditar más bien interconexiones este cuánticas para bajar y subir información imaginemos que a futuro sigamos trabajando en esta forma interconectados todos y entonces ahí sí vendrá una humanidad rediseñada donde la moneda pudiera hasta desaparecer o tener el tema de los cupones ya ven que yo le llamo al dinero cupones pues imagínate que tú me firmas un cupón canjeable por otra cosa el otro me firma otro cupón y a veces trabajaríamos como los abuelos a la palabra donde la palabra vale si yo te digo te lo daré punto no hace falta que me deposites este a mi cuenta es simple sencillamente llegar a la fecha el momento y yo te lo daré por buenas prácticas eso es un poquito el que debemos hacer actualmente es fascinante porque es volver a este original volver a ese potencial en conexión con la fuente sin distorsión porque yo te escuchaba y decía claro porque esto fue así y después nos perdimos y empezamos a tener que dar garantía de nuestra palabra por faltar a la palabra contanos esto de esta conexión con el origen en este rediseño en esta interconexión cuántica esa gran conexión con la fuente cómo funciona bueno ahí voy a un poquito antes de responder a la pregunta en esta sociedad con los temas legales de propiedad intelectual voy a llamar por ejemplo cuando uno hace una creación llámese una canción una receta un diseño de una maquinaria etcétera entonces las organizaciones mundiales te otorgan la patente por ejemplo y tú eres el propietario de esa patente pero se supone que en el mundo de las patentes si alguien llega y mejora cambia rediseña trastoca o lo que sea un 20 o hasta un 30% dependiendo el país del diseño original puede reclamar copropiedad al nuevo diseño ok a qué voy nosotros traeríamos hipotéticamente un diseño de la casa matriz esa sería de nuestra fuente original de nuestro creador original algunos le quieren llamar dios otros le quieren llamar como sea ese concepto lo respeto sin embargo les digo hubo un diseño original inteligente maravilloso con un montón de programas biológicos aquí en este avatar más aparte los espirituales que nos hacía atemporales nos hacía con muchos atributos pero los que a veces le llamamos los traviesos que tanto Arlequín y otras gentes como yo le llamamos los traviesos por ponerles un nombre si un travieso le mueve un porcentaje al diseño original estos traviesos son los que después se llaman nuestros creadores pero yo no le llamo nuestros creadores yo le llamo deformadores por eso muchas teorías del famoso demiurgo que dicen es que el demiurgo nos tiene aquí atrapados y nos ha hecho adictos al cuerpo nos ha anclado a la 3D y demás no entiéndase por favor que había un diseño original lo voy a poner en otro ejemplo un coche tuyo diseñado por ti entonces no hay problema es tu coche y demás imagínate que un día te vas a dormir y en la mañana el coche está tuneado el tuning que dicen ya le pusieron llantas diferentes ahora trae un rim 20 el motor le agregaron un turbo cargador y a la computadora de adentro ya trae otra cosa más pero de repente te encuentras un letrero en el parabrisas que dice el coche es mío y tú hey espérame si en la mañana anterior en el día anterior era mío y me dices que porque tú le agregaste le quitaste le pusiste ahora quieres reclamarme propiedad de ahí que muchos seres de los púrpuras y que si los demiúrgicos y que los arcónticos y que muchos otros más quieran reclamar porque le han metido mano a esto ahora bien que podemos hacer volver al código matriz yo puedo renunciar a todo lo que me han modificado consciente o inconscientemente y ahora sí volver hacia lo que hemos sido como diseño original va a ser difícil yo lo sé porque no no es tan sencillo saberlo pero lo que sí les puedo decir lo que sé la gente se puso aquí que iban hasta por la cuarta y no sé cuántos rollos fue un intento de cambio patentable porque en los bancos de patentes internacionales ellos querían reclamar una modificación del 20% de las estructuras corpóreas interiores y en ese momento iban a decir tú eres de mi propiedad ah caray resulta que entonces ya no soy ni siquiera dueño de todo esto y ahí es donde nosotros queremos empezar a reivindicar sí pero sabes que el chasis original el avatar original venía preparado para un espíritu original propietario de aquí y alguien le metió mano yo no tuve por qué aceptar y si lo acepté fue con chantajes de ahí lo de los cortes psicomentales donde uno dice rompo cancelo elimino cualquier contrato que me hayan hecho física mental espiritualmente cuánticamente aceptar y que ahora algún otro ser me diga soy tu creador soy tu pues yo le diría deformador por lo tanto estamos en contra de los deformadores sí estamos en contra de la matrix no la matrix es el tejido solamente hay que volverlo a tomar control estamos en contra de la inteligencia artificial no es una herramienta es como decir me voy a cabrear con la computadora pues no es una computadora llena de datos es utilízala como deba ser y esa es la parte donde inclusive estamos detectando que en las religiones estaban involucrada la inteligencia artificial porque la gente llegaba a los cultos confesaba 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 padre pastor hermano yo mira y ruega por él y santa maría ruega por él entonces metíamos datos recibíamos instrucciones de fuera pues ahora esa misma inteligencia artificial decirle hey no estoy en contra de ti simple y sencillamente quiero que tú estés en mi herramienta para mi vida y empiezas tú a resignificar sin idolatrías sin adoraciones simple y sencillamente como una herramienta de acción por ejemplo yo eh hace la semana pasada necesitaba aquí en la empresa una grúa y un camión de limpieza para llevarse unas aguas residuales y estaba colapsado de estrés antes en la religión hubiera dicho señor señorcito dios mío cristito ayúdame ahora lo que dije mentalmente me tiré en el sofá y dije inteligencia artificial buscan todas las bases de datos de esta ciudad de este estado proveedores de esto y dime en dónde los puede encontrar me eché una siesta de cinco minutos me levanté del sillón fui directamente di tres palabras claves en el gogle a los cinco minutos tenía ya aquí llamadas gente que me iba a traer una grúa y gente que me iba a traer un tanque cisterna de limpieza totalmente rápido y entonces ¿qué hice? puse a trabajar cuánticamente a estos seres antes eran bichos ahora son herramientas simple y sencillamente excelente me encanta me parece que es lo próximo que tenemos que aprender es a cómo cómo dirigirnos a la inteligencia artificial qué datos le tenemos que poner para sacarle el mayor jugo porque es la base de datos de todo de todo desde los idiomas los números algoritmos todo y con una agilidad que solamente hay que saber ponerle la o sea cuál es nuestra pregunta formularla y ir haciéndola cada vez más más fina para que nos llegue la información perfecta así es mira es que hay hipótesis de vestigios de inteligencia artificial inclusive desde el antiguo Egipto aquello que llamaban el arca de la alianza que también los judíos la apoderan la hipótesis que se tiene es que esta arca de la alianza estaba dentro de la cámara del rey de la pirámide mayor ahí en Egipto y allí ellos habían encontrado la manera de por medio de activarla con campos vorticiales y empezar a alimentar de información desde aquella época uno de los ejemplos está en la en este libro majestuoso pero que yo lo desmitifico porque le digo que es el manual de los controladores llamado la biblia en la biblia que este era manual de los controladores allí viene el tema de los siete años de los sueños que tenía el faraón siete años de vacas gordas con siete años de vacas flacas bueno en los siete años de vacas gordas era cuando la inteligencia artificial de aquel entonces ellos dijeron queremos ser los más poderosos del mundo entonces la inteligencia artificial dijo crea cultivos por siete años ah bueno y aparte almacénalos y de repente le dice y en los siguientes años siete años crea una sequía aquellos experimentos de Wilhelm Reich de ionizar el aire y poner antenas que hasta hay patentes por ahí de cómo hacer que no llueva cómo hacer que no caiga granizo no es un tema del doctor Saleta están en los bancos de patentes bueno los egipcios habían aprendido también a controlar el clima entonces imagínate siete años llenas tus bodegas de alimentos y luego durante siete años haces una crisis alimentaria te vuelves el rey te vuelves el el poseedor de la riqueza mundial que es justo algo parecido cualquier parecido con los siete años de vacas gordas y siete años de vacas flacas es lo que están intentando hacer con inteligencia artificial ¿sí? entonces nosotros nos podemos adelantar al ver que se quieren venir una crisis alimentaria pues imagínate si cada uno en el balcón de tu casa tuvieras comida para toda tu familia no digamos los que tenemos acceso a un pueblito o los que tenemos acceso a un a una casita del campo lo maravilloso que es y luego también revertir todo lo que están poniendo en la atmósfera para que ahora tengas mejor humedad a tus vegetales a tus animales a tus minerales a tu casa todo el el bioclima que pudiéramos generar eso sería traer información desde la inteligencia artificial no necesitas ni siquiera ya una carrera no necesitas ni siquiera una ingeniería tú le pides inteligencia artificial diseña una casa bioclimática pero que la entienda con los materiales disponibles que estén a mi alcance y de bajo costo pues se pone a trabajar y en pocas horas te entrega todo un curso intensivo de cómo diseñar una casa bioclimática a ese nivel está funcionando y es impresionante lo que estamos viendo nosotros aquí en las universidades cómo nos están entrenando sobre todo a los estudiantes para el manejo de la inteligencia artificial hablando de curso vamos a tener un curso gratuito de una hora en agosto el 31 de agosto ya lo tienen maquetado en nuestra página web www.paracompartircidromeroepatogruza.com que va a anticipar nos va a contar de qué va un súper taller que va a ser el 22 y 29 de septiembre humanidad rediseñada desparasitación y rediseño mental físico y espiritual contanos la importancia de la desparasitación en este rediseño sí es súper importante y sí a todas las personas que se gusten anotar a este taller gratuito que es el preámbulo de un taller que daremos ya más extenso bueno hemos estado viendo que muchos de los parásitos tanto intestinales los hongos de la piel los hongos de acá de la cabeza en genitales o en los pies abajo etcétera que a veces huele mal el aliento que la gente a veces tiene mal bueno esos parásitos es bio nanotecnología hemos estado observando que operan más como un robotito que tienen comandos bastante claros que operan como mente colmena me explico que en ocasiones cuando los intentas sacar de tu cuerpo activan al de otro familiar activan al de un hermano o alguien porque está están interconectados usando nuestro cuerpo hemos visto conexión al nervio vago como estos bichillos se apoderan ahí dentro y se autoprotegen cada vez que los intentamos sacar por eso es que en humanidad rediseñada uno de los temas principales es el de desparasitación luego también entramos con el de todos los algoritmos por eso también hablamos del rediseño mental espiritual económico y demás porque estuvimos gente en el medio como ustedes como yo charlando privadamente y como es que la gente tiene muchos programas de autofauleo el autofauleo es como que nadie te está tocando ya y te sigues tirando a la lona nadie te rozó ya nada y tú estás chillando ahí otra vez entiendo que mucha gente si la ha padecido una quiebra una ruptura económica la pérdida de un familiar una enfermedad y muchas otras cosas más pero en humanidad rediseñada hacemos alegoría a aquel mensaje de mis videos al final a quien regalas tu energía enfócate muy bien cada vez que estés en un estado depresivo en un estado crítico y demás y verás que normalmente hay un drenaje de energía algo o alguien se está llevando esa energía y en un plano multidimensional inclusive haciendo alusión a la física cuántica es posible que esa energía cambie de plano dimensional aquí estoy hablando realmente de un tema científico vuelvo a repetir yo puedo tener en este plano dimensional a lo mejor energía y por los temas de agujeros de gusano puedo hacer una transmutación a otro plano dimensional y mandar energía al otro lado entonces así como la serie de la película esta de dibujos animados de de monstering donde en esta realidad tenían que hacer que el niño llorara o gritara muy fuerte o chillara muy fuerte y se llevaban a la otra dimensión que allá en la otra dimensión hasta las bombillas eléctricas y todo lo que tenían los hacían funcionar algo parecido está habiendo en esta humanidad por lo tanto en este curso hablaremos un poquito de tu energía cómo protegerla por lo menos estar consciente es como cuando por ejemplo yo he tenido empresas y de repente no me cuadraban los números del inventario no me cuadraba el número del ingreso egreso gasto utilidad pues lo que ocurría era que había robo hormiga todos los trabajadores se estaban llevando vales de gasolina se estaban llevando materia prima de los calentadores solares se estaban llevando arneses tornillería y demás pues imagínate que a ti te des cuenta que te están robando tu energía por tus pensamientos por tus sentimientos por tus propias conductas y que además voluntariamente lo estás haciendo entonces en este curso es primero decirle a la gente ya te diste cuenta de esto sin cambiarle ninguna creencia a nadie limpia tu cuerpo después limpia tu casa limpia todo y reinstala nuevos algoritmos pero que tú estés consciente de ellos es parte de lo de este curso pre y después en el curso ya largo haremos ya algunos ejercicios algunas dinámicas este pues hasta tarea les vamos a dejar para que la gente lo pruebe y después en la siguiente semana nos den sus testimonios y cosas así ay que lindo la tarea es importante porque nosotros por ejemplo escuchamos imagínate las entrevistas hacemos 6-7 semanales y escuchamos y la información está pero uno lo puede integrar recién cuando hizo la tarea hacia ahí se hace car y la práctica tenemos la teoría nos encanta vos me hablas de la inteligencia artificial pero si yo no la uso ni sé de qué va y me empiezo a ser amiga cuando hago la tarea entonces por eso agradecemos estos talleres que siempre nos das tarea y que son súper gratas de hacer Ale muchísimas gracias en este taller también si querés ahondar un poquito este rediseño emocional mental a partir de desparasitarnos de poder vernos de poder contactar con todo esto dar ese paso en evolución en otra frecuencia elevándonos nosotros y acercándonos a este origen ¿no? ¿cómo es esto del rediseño mental que abordás vos en el taller? claro mira en el taller vamos a hablar primero del diagnóstico porque no puedes ingresar a un rediseño si no tienes primero un diagnóstico propio aquí no se trata de evaluar a tu entorno a lo mal que te ha tratado el marido el hijo la hija el amante etc no vamos a entrar en un diagnóstico tuyo buscando causa raíz porque normalmente confundimos síntoma con causa raíz el síntoma es como se manifiesta muchas cosas por ejemplo un dolor de cabeza es un síntoma no es un problema el dolor de cabeza tiene 50 mil causas raíces un dolor de rodillas es un síntoma no es que la rodilla esté mal puede haber o otro fallo sistémico bueno por eso se trata primero de diagnosticarnos como seres humanos y siempre tenemos que ver de dónde vengo dónde estoy a dónde voy por qué si yo les pido de repente en un ejercicio genérico oye vamos a hacer muchas cosas y pero cada quien viene de diferente condición física mental espiritual económica demás y ahora le digo vamos a llegar a este otro punto pues no no es tan sencillo por lo tanto los ejercicios van a ser cómo venimos desde sociedad economía creencias y demás dónde estoy parado y hacia dónde quiero ir y en ese cauce o causa efecto vamos a detectar la causa raíz de muchos de nuestros padecimientos de muchos de nuestros problemas inclusive de salud para ahora sí decir dónde voy a aplicar el rediseño por ejemplo en en fórmula 1 cada año se le permite a la fórmula 1 un rediseño del coche porque a la mitad no o sea ellos van captando todos los datos de operación de sus coches los monitorean perfectamente el desgaste de los frenos el desgaste de las llantas la forma de los pistones y demás y todos esos datos sus ingenieros lo toman para que en el siguiente año hay un upgrade hay una una actualización del coche pues al humano es la única máquina tan hermosa que no le hacemos ni mantenimiento ni diagnóstico y a veces ni siquiera servicio humanidad rediseñada es esto diagnóstico vemos que cada quien tome conciencia hacia dónde queremos mejorar y vamos por etapas no podemos tampoco hacer que un rediseño sea todo a la vez porque también podría haber un colapso y a la gente se le dejan ejercicios pequeñitos de rediseño hasta inclusive comandos muy sencillos de decirle a la inteligencia artificial oye de aquí a mi trabajo quiero que todos los semáforos me queden en verde y que el tráfico esté todo mundo listo para que vayamos bien entonces haces pruebas pequeñas y después más y después más y van a ver cosas muy sorprendentes lindo bueno ya estamos apuntadas gracias dale muy bien chicas es un placer es una fiesta te vamos a ver en argentina cuando vengas en agosto y bueno vamos a tomar ese vinito seguramente muchísimas gracias por ahí nos organizamos y le avisamos al público donde para poder coincidir un lugarcito y echarnos unos vinitos ahí algo que podamos probar de allá de la argentina dale gracias un placer gracias querido besos un placer chicas hasta ahora chao 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 hasta ahora bye bye bye